¡Hola que tal amigos! Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Y luego de que pasó el día en el que el Inter Miami se vería las caras frente a Monterrey por la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup, se vio los resultados que quedaron a favor de los Rayados. Y contra todo pronóstico, Rayados humilló al Inter Miami con todo y Lionel Messi en la cancha durante los 90 minutos. El Tata Martino mantuvo a la pulga en todo el partido al igual que a sus ex amigos del Barcelona. Messi no pudo hacer nada, el Monterrey fue brillante y en todo momento fue merecedor del triunfo ante una afición que abarrotó el lugar de concentración, donde también se presenció el abucheo de los fanáticos hacia Messi, el astro argentino. Y de nada le sirvió a Inter Miami tener a la pulga, ya que los albiazules están en la semifinal y se medirá ahora ante el Columbus Crew. Así es amigos, y luego de ver la derrota del Inter Miami, la prensa argentina enloqueció y le pidió al Tata Martino renunciar a la dirección técnica del Inter Miami. Escuchemos. Lo que genera Leo Messi es que en el día de hoy, mira, estamos en la una y media de la madrugada acá en Argentina, ni de casualidad estaríamos viendo al resto de los compañeros que juegan con Messi, a excepción de Suárez, de Busquets, de Jordi Alba, jugadores de otra característica, de otra calidad, jugadores de calidad, jugadores de jerarquía, jugadores que están a la altura de ser compañeros de Messi, entrenadores que están a la altura de ser entrenadores de Messi. Entrenadores que están a la altura de ser el entrenador de Messi. Porque cada vez que hay una excepción en Messi, ya hasta parece una cuestión también lo mismo, de copiar y pegar. Lo primero que tomo la lanza yo, ¿debe continuar el Tata Martino? No, no, no debe continuar más, no debe continuar más. Si vos podés cortar un daño, ¿continuás con el daño o lo cortás? ¿Qué harías vos? Si hay un daño que podés cortar, que podés eliminar, ¿lo cortás o continúas con el daño? Sabiendo que tiene estas repercusiones, sabiendo que está Messi, sabiendo que está Suárez, sabiendo que está Jordi Alba, sabiendo que está Busquets y que quiere salir jugando con Calender. Se rompe el partido, ahí se rompe el partido. Toda la genialidad, todo lo que puede llegar a tener la capacidad de construir Leo, lo destruyen los demás. Porque son un espanto. Porque están los que generan arte, los grandísimos artistas, y están los compañeros de Messi. Están los compañeros de Messi. Los compañeros que tiene son un espanto, son un espanto. No conozco nada, no termino dando una noticia de último momento. Con esto, o contándote algo sorpresivo. Pero es momento también de hilar más fino y hablar del entrenador. Hablar del entrenador. Que hoy fue superado por el Tano Ortiz en la planificación. En la táctica y en la estrategia, en los dos partidos, fue superado por el Tano Ortiz. Que está empezando a emprender este rumbo. Que habló fuera, pero también se reflejó dentro. Dejá de hablar afuera, Ortiz. Innecesario lo que haces. Innecesario lo que haces. Innecesario el destrato que tuviste constantemente con Messi. Y tata, vos que estás en México, conocés bien México. Quédate ahí. Quédate ahí o andá por otros lugares de otras características. Pero no le hagas más mal a Messi. No lo dañes más a Messi. Pero es una constante en tu carrera. Viviste dañándolo. Y mirá con distintas situaciones, distintos contextos, distintos recursos. No lo dañes más a Messi. Así es amigos, el Tata Martínez no supo llevar a su equipo ni sus estrategias. Ya que la pulga no tuvo respaldo de sus compañeros. Y el Monterrey de México se convirtió en el último clasificado a las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024. Al vencer en un 3-1 al Inter Miami de Lionel Messi. Este miércoles por el partido de vuelta de los cuartos de final. En este partido pudimos ver un Inter Miami desesperado. Ya que no pudo con la frustración de Jordi Alba. Que fue expulsado por doble amarilla. Los Rayados dominaron y mantuvieron su victoria. Y por esta derrota el Inter Miami se despidió de la Copa de Campeones con Kakao. Rayados avanzó a las semifinales. Y de ahora en adelante veremos cómo llevan sus próximos encuentros. Y ustedes amigos, cuéntenme qué opinan acerca de este encuentro. Y la eliminación del grupo liderado por Lionel Messi. Te estaré leyendo aquí en la cajita de comentarios de Viralcito. Hasta la próxima. ¡Gracias!